En total ya son unas 19 de las familias de la isla Chacoí que tuvieron que abandonar sus hogares por la crecida del río Paraguay e instalarse en el albergue habilitado por la Municipalidad de Concepción en el tinglado del porto antiguo de esta ciudad. Esta cifra podría aumentar con el correr de las horas y los días, teniendo en cuenta que el río Paraguay tiene un crecimiento promedio de 25 centímetros por día. Este martes amaneció con 6 metros y 17 centímetros de altura. Otro espacio que fue recientemente habilitado para los albergados es un salón del ex molino de Concepción donde están unas 5 familias con niños. En el lugar necesitan energía y agua potable, según explicó la señora Victorina Ruiz, pobladora de la isla Chacoí en representación de los damnificados. La situación como Paraguay, yo he señalé, y por una mapa y temba, es allá en la aguantapa. ¿Y ahí con un vasito, te imaginas, prenderé tabé? ¿Cómo te digas, doña? Por ejemplo, tres familias, OPEI, OUBE, otras tres familias, las que han completado, no imaginas 19 familias, OPEI, puerto antiguo. Hay 6 familias en el caso de la OECAM y tembolismo en el Cueve. ¿Y en gran parte de las guerras en el caso de la OECAM? Ya no hay por ahí en la OECAM, o en el caso de la OECAM, o en el caso de la OECAM. Este día hay un coordinador de la emergencia. En el caso de la OECAM repartimos este día a la escuela de Chacoí y el kit de vivir. ¿En el caso de la OECAM o en el caso de la OECAM? Oye, habilitado otro albergue, ya que jueves y demás, ya hay cola para el cuero, porque, no hay luz, no hay baño, y ya ando ahí con mi gente. Pues, hubo levantado datos, y me han dejado, yo también, señora, no voy a ir, pues, y cuándo, y cuál es el problema, y para allá, yo hago privado, pues. Entonces, yo hice mi gente, y yo, lo tengo, mi, qué tal, la Añatín, un, qué tal, y el aviso, hay, y yo, qué tal, y tengo esto, y yo, y yo, y yo, y ya, todo lo posible, hasta que a lo que hace gente que era para allá pero la de acá tú no es porque ahora es como derecho allá es como cualquier de acá tú la orenta por el luz y lo que tiene la comodidad es cuando es porque hay ancianos sillas de ruedas es mitad enfermo, un bebé de diarrea y vomito y es una familia, es porque hay sacrificio y hay que ir a toda la noche ¿A qué es lo que pasa? ¿A qué es lo que pasa? Hay problemas tranquilos hay que ir a cambiar de ambiente ¿La asistencia para este consejero? No lo sé, pero no es ahora el secretario de emergencia enseguida recibir la vívera ahora hay que ir a carpa, hay colchón en total ya son unas 10 recibir la vívera recibir, no es ahora o de carpa, o de colchón o de la vívera suficiente tranquilamente sin ningún problema ¿A qué espacio? para tres familias para cuatro familias en este corredor porque no hay que ir a carpa, o de la vívera ¿Puedes calcular si hay que hay familias que actúan los próximos días o de la zona? No, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no El traslado de las familias Hasta el albergue es realizado por parte de la Prefectura Naval de Concepción En tanto la asistencia cuenta por parte de la Secretaría de Emergencia Nacional En lo que respecta a la alimentación y la habilitación de un espacio para las familias Sí, tenemos ahora, hoy amaneció el agua a 6 metros 17 Prácticamente está subiendo un promedio de entre 25 centímetros por día Hace más o menos 5 días En lo que respecta a los últimos días Hay una sesión muy importante, Capitán Sí, el promedio que nosotros hicimos en los últimos 4 días Es de 25 a 27 centímetros diarios O sea, ese es lo que está subiendo en los últimos 5 días Lo que nosotros hicimos la media El trabajo que están realizando en esta situación de emergencia Hasta el momento, si nos pueden un poco comentar Sí, nosotros estamos en colaboración específicamente con la FEN Y con las otras instituciones del Estado Ya también acá la cuarta división también está a disposición Y trabajamos en conjunto con todas las instituciones Especialmente con la FEN, que es la que tiene los recursos necesarios para estos tipos de emergencia Y nuestro trabajo consiste en traer a la gente del otro lado Y también específicamente la gente que está más arriba, más abajo Si allá sea Puerto Guapó, Santa Rosa y eso Que también tiene animales que están siendo evacuados O sea, prácticamente los buques ganaderos están trabajando a full Sacando los animales de los bancos O sea, que no solamente la familia de Chacoí está albergando hoy en día No, no, no solamente la familia O sea, acá a Concepción pasa la familia de Chacoí Pero nosotros en toda la ribera tenemos responsabilidad O sea, Puerto Guapó, Puerto Santa Rosa Entonces todo eso nosotros cubrimos Y todos tienen necesidades, ¿verdad? El sábado vino la ministra de la SEN Y nos fuimos a visitar esos lugares de Puerto Guapó, Santa Rosa Y también le llevamos vigas y todo lo que se necesita, ¿verdad? En estos momentos Todo es una colaboración conjunta Básicamente todos los días están haciendo estas evacuaciones El día de ayer también estuvieron rellenando familias de Chacoí Sí, todos los días prácticamente hacemos eso Ahora, por ejemplo, estamos preparándonos para salir Vamos a traerle a una familia que ya amaneció bajo agua Que me pidió un favor para sacarle Y también al director de la escuela me pidió para sacar los muebles De la escuela Y le cedió al puerto acá una parte del edificio Para que pueda mudar su escuelita Porque ella está prácticamente alcanzando el agua ahí Capitán, ¿es la tendencia del río Paraguay Es de que siga subiendo su nivel? Sí, ahora mismo sí Por las cantidades de aguas caídas Y también porque en el norte sigue subiendo Estamos en una época de creciente Solamente que es una creciente muy atípica Muy rápido El fenómeno del niño, pues sí, se podría decir Que es una creciente muy atípica Gracias.